en esta parte de aquí tenemos todos los controles aquí se enciende y tenemos cinco tipos de movimiento diferente a diferencia de otras hamacas que vibran o tienen movimientos de balanceo normales esta hamaca imita los movimientos corporales de las mamás y los papás, por ejemplo este movimiento se llama car ride y todos ellos podemos regular la velocidad de movimiento por otra parte trae una serie de sonidos ambientes como de lluvia, viento, océano, los latidos del corazón y por último le podemos conectar nuestra propia música a través del móvil y también funciona con bluetooth para conectarlo con bluetooth lo único que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación de la hamaca y podemos controlarlo y enviar música a la propia hamaca estas pelotas de aquí tienen dos lados por un lado hace ruido por el otro es más espuma si queremos que la peque se relaje y esté tranquila debemos poner la parte blanco y negro hacia abajo de este modo pero si queremos que esté activo y que reciba estímulos le pondremos los colores hacia abajo los enganches son muy sencillos de utilizar por último enseñarte a cómo se puede regular la inclinación de la hamaca que es muy sencillo simplemente tiraríamos de esta pestañita y ya podríamos moverla sin ninguna dificultad gracias Gracias por ver el video.